11.19, hora en toda la hermosa República Argentina. Estoy con una invitada, una superinvitada. El futuro está aquí, ya sentado en la mesa de FMVoz. Estoy con una alumna del Colegio del Carmen, de quinto año, ¿verdad? Sí. Correcto. Estoy con María Pía Carribale. ¿Cómo estás María Pía? Muy bien. Gusto saludarte. Esta señorita ha participado de la Feria de Ciencias a nivel departamental y con su proyecto ha logrado pasar a la instancia provincial. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. Si no, corríjame, señorita. El proyecto, el nombre ya me llama poderosamente la atención. Escuche el nombre del proyecto. Contame, María. Se llama Caracterización de Nemato desde la Rizófera de Vitis Vinífera. Parece un trabalengua. Ahora, a ver, para. Repetilo, pero despacito. En cámara, a ver. Caracterización de Nemato es en la Rizófera de Vitis Vinífera. No, ni despacito lo entiendo. Ni despacito, bien rápido. A ver, contame ahora sí de qué se trata este proyecto. El nombre es atrapante, ya de por sí decís, quiero saber de qué se trata. Bueno, todos sabemos que en la provincia la actividad económica preponderante es la agricultura, específicamente el cultivo de vid. Y es lamentable que los agricultores provinciales utilizan, utilizando los agrotóxicos, conociendo todas las desventajas que estos atraen. Por lo tanto, bueno, mi estudio se basó en los nematodes, que son como unos gusanitos microscópicos, que son indicadores biológicos y ecológicos de la estabilidad del suelo y de la evolución del suelo. Bien, o sea, que te marca qué presencia hay o no hay. Claro, sí. Al tener ciclos de vida tan cortos, ellos notan los cambios muy rápidos en el ambiente. Por lo tanto, cuando se aplican agroquímicos, lo notan en sus ciclos de vida. Sí. Bueno, y ellos viven en la Rizófera, que es un ecosistema que todavía no está muy estudiado ni desarrollado. No, todavía se está intentando comprender, que son los 3 a 5 centímetros de capa de suelo, los primeros 3 a 5 centímetros, donde ocurren interacciones entre plantas, microorganismos y el suelo en general. Y bueno, yo estudié esto en una zona donde habían técnicas convencionales de labranza y cultivo, es decir, que se aplicaban agroquímicos. O sea, fuiste a un lugar específico. Sí. ¿Todo esto vos sola? Sí. ¡Guau! Para sacarse el sombrero. Sí, perdón, continúa. Bueno, la toma de muestras la realicé, tuve que tomar muestras de suelo, y la realicé en el establecimiento agropecuario La Sota, que, bueno, era la finca de mi abuelo y pude realizar el estudio allí. Bueno, y en pos de comprender al mayor y más rico ecosistema que todavía está en estudio y realizar un aporte a la provincia, que es muy importante en disminución del uso de aerotóxicos para ir de a poco encaminándonos a lo que es el biocontrol. Esto es increíble. Bueno, ¿y cómo fue que elegiste un poco el proyecto? Yo en realidad empecé con otros proyectos diferentes y eran muy complejos y realmente no tenía los recursos para hacerlos porque eran muy avanzados. Al querer estudiar genética quise encaminarme por ese lado y todavía con los conocimientos que tenía y, bueno, se necesitan grandes laboratorios para poder hacer lo que pensaba. Claro, dijiste, no, vamos de a poco, dijiste, a ver, para, para. Así que, bueno, me encaminé en esto que en realidad fue una investigación muy compleja porque no hay información de lo que estudiamos. Eso es sumamente interesante y hasta valioso, mi querida María Pía, para nosotros, para el que tiene el suelo, para el que no lo tiene, porque de ahí consumimos nuestros alimentos, básicamente. El suelo es la única herencia que le dejamos a las futuras generaciones, de verdad, y si no aprendemos a cuidarlo, no le podemos dejar nada. Me encantó. El suelo, ¿cómo fue esa frase? Es la única herencia que le dejamos a las futuras generaciones. ¿Cuántos años tenés, María? Dieciocho. Dieciocho. Bueno, contame un poquito más acerca de esto y de los beneficios que va a tener este proyecto, que ya tiene, de algún modo. Sí. Bueno, el análisis microscópico, trabajé en el colegio con mi profesora de biología, que es Graciela Ríos, y al no poder realizarlo en el colegio porque no me servían los microscopios, necesitaba algo más avanzado. Sí. Yo me puse en contacto con el INTA de acá, que trabajan en protección vegetal, trabajan sobre los nematodes, y allí me asesoró Cecilia Pica, y bueno, pude corroborar mi hipótesis porque me enseñaron cómo hacer el análisis. Estuve analizando con ella un tiempo y, bueno, me ayudó a sacar mis conclusiones. Así que también es un gesto muy bueno el del INTA abrirse a la comunidad y a proyectos como estos. Y hay que decirlo, bueno, en tu caso vos lo pudiste corroborar en persona porque no tenías la paratología, fuiste y la gente del INTA te dijo, sí, elegí, tomá. Sí, fue abrirse camino de a poco porque yo encima no conocía a nadie del INTA y, bueno, fue como de a poco se fueron dando las cosas y pude lograr lo que logré. Se te nota, y aparte la humildad, yo andaría en el barrio sacándose esto caminando, miren lo que he logrado. Bueno, y aparte, felicitarte a vos, obviamente a los profesores que seguramente son los que de algún modo te brindan la enseñanza, más allá de lo que vos después decidís y hacés, ¿no? Sí, 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 así que bueno. Bueno, estuviste participando en esta Feria de Ciencias que se realizó, ¿cuándo? Se realizó a fines de agosto, el 29 de agosto. Obviamente, supongo que cuando uno se prepara tiene cierta fe y esperanza, ¿no? Sí, realmente fue como complejo eso porque no sabía cómo me iba a ir. Yo conocía que el proyecto era muy avanzado y no sabía cómo lo iban a juzgar, pero me dio una sorpresa, la verdad. Estoy muy contenta. Sí, se te nota, la verdad, no, y felicitaciones. Pero, por supuesto, aparte digo por la herramienta, lo valioso que es para cada habitante. Porque esto no es, digamos, un proyecto para tres o cuatro, que podría haber sido, pero este es un proyecto que nos involucra absolutamente a todos, sobre todo en una época donde a veces, lamentablemente, nuestro suelo, nuestros alimentos están totalmente contaminados y a conciencia. Eso es lo peor de todo. La idea es esa, que de a poco dejemos de usar los agroquímicos y podamos... En realidad, la única forma que se van a dejar es conociendo los beneficios que el biocontrol atrae en este globo. Sí, o entendiendo la parte negativa de lo que es utilizar esto, ¿no? Sí, sí. ¿Ahí te ha dado algo el proyecto, el estudio que has hecho? Yo con el Club de Ciencias antes hice otro estudio sobre agroquímicos y el suelo y, bueno, determinamos que sí, que son malos para toda la fauna que habita en él, que en realidad no son solo estos bichos que yo estudié, sino hay miles de microorganismos más y, bueno, y que también el ser humano se ve perjudicado por el uso de agroquímicos y con respecto a las patologías que pueden aparecer, como no son... Una de ellas es el cáncer, pero hay un montón de patologías más. Bueno, hablando de eso, mi querida María Pía, ha salido un informe de la Organización Mundial de la Salud que es terrible y que tiene que ver con el cáncer, la cantidad de habitantes que son portadores de esta enfermedad y muchos de ellos tienen que ver con la alimentación. Y la alimentación, sí, por supuesto, eso es lo que más... A ver, nosotros consumimos cosas que están contaminadas y creo que, bueno, el aporte a esto sería que la gente en general pueda consumir cosas que no estén contaminadas. Claro, que no te vayan a matar, que no te vayan a provocar muerte, eso es, ¿no? Yo no sé si hay un ente quien pueda controlar, porque evidentemente si pasan estas cosas es porque hay alguien que no está controlando o está mirando para otro lado, ¿no? Hay unas ledes, no sé muy bien si son ledes, pero son buenas prácticas agrícolas que se siguen y son controladas también, pero igualmente el uso está. Y muchas veces por desconocimiento los mismos productores aplican cosas que no... Sin saberlo, ni siquiera es maldad, es ignorancia. Sí. ¿Cuándo estás participando ya de la provincial, de la Feria de Ciencias Provincial? El 3 y 4 de octubre. Bueno, acá está nuestro futuro, muchachos, ¿eh? Yo quiero felicitarte, me ha encantado conocerte, aparte por tu forma de ser, tu humildad, tu sencillez, y estamos en presencia frente a una genia, espero que cuando llegues allá arriba no te olvides de nosotros. Bueno, muchas gracias. Contame porque me decías recién que estás terminando ya lo que es esta parte de tu educación, de la secundaria, y ya tenés en claro qué querés estudiar. Sí, voy a estudiar licenciatura en Ciencias Biológicas con Orientación en Genética. Ah, la, la, la. Yo creo que ahí hay que leer, ¿eh? Hay que ponerse, hay que ponerse. Te quiero felicitar, me imagino tu familia, babero y orgulloso, ¿eh? Sí. ¿Cómo se compone tu familia? Yo vivo con mi mamá y, bueno, mis papás son separados, así que vivo con mi mamá y su familia y siempre voy a visitar a mi papá también. Bueno, sí, no, pero el babero lo tienen, digamos. Todos están orgullosos. ¿Qué te parece, eh? Bueno, y te vas, para colmo, lo que vas a tu derecha no se estudia aquí. No. Te tenés que trasladar hasta Buenos Aires. A Buenos Aires. Bueno, espero que hayan cortado el cordón umbilical a tiempo porque si no, no, porque no es lo mismo extrañar, a ver, no es lo mismo extrañar que viva a dos cuadras, decir, bueno, la extraño y estoy a dos cuadras, bueno, voy caminando a verla. Ahora, cuando vivís en Buenos Aires, ya. Y es difícil, a mí me va a costar. ¿Te cuesta bien? Me voy a estudiar mucho, sí. ¿Sos familiares? Sí, re, sí, sí. Bueno, quiero agradecerte mucho, te acompañaba ahí recién la preceptora. Sí. ¿La nombramos o no? Sí, Carolina Baelafse. Bueno, ha sido un placer conocerte, éxito, te deseo lo mejor del mundo para esta próxima instancia, sí. Quiero agradecer a Fabián Pérez y Pablo Carribero, que fueron quienes me acompañaron a la Feria de Ciencias y bueno, también me asesoraron con lo que fue el proyecto, así que. Bueno, y ahora para la Provincial, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué modificación hay que hacerle a esto que ya has presentado? Ahora, yo determiné que la baja diversidad de estos animales, de los nematodes, fue a partir del uso de los agroquímicos y de las técnicas convencionales en la finca donde yo tomé muestras. Determiné que también, bueno, bajo varios estudios que hizo Linda, la toma de muestras se hace en septiembre, octubre o en otoño. Yo las tomé en otoño, pero como las bajas temperaturas empezaron antes, realmente pudo haber un margen de error con eso. Por lo tanto, mañana yo voy a ir a tomar muestras de la misma finca, que ya las temperaturas están entre 15 y 25 grados y de una finca orgánica para poder realizar la comparación entre la orgánica y el suelo inorgánico. Bueno, ojalá que no te vayas de nuestro país, digo, ¿no? Porque muchas de la gente que tiene esa capacidad de arreglarle la vida o solucionarle o evitar problemas, a veces cuando no encuentran su lugar en nuestro país se terminan capturados por otros países y se van. Yo espero que no, ¿eh? Es importante que a todos los que pensamos así se nos dé la oportunidad de expresar los proyectos y además poder crecer en la ciencia del país, porque tenemos los recursos y tenemos la capacidad para hacerlo. Así que, bueno, tienen que darse los lugares nada más. Totalmente. Si tuvieras sombrero ya me lo hubieras sacado, ¿eh? Ha sido un gustazo. Bueno, igualmente. Estábamos hablando con la alumna María Pía Carribale. Participó en la Feria de Ciencias y ahora pasa a la Instancia Provincial. Ayudame a repetir el proyecto. Ganó con el proyecto nombrado y llamado... Caracterización de nematodes en la rizósfera de vitis vinífera. Gracias, señorita. Es muy amable. Igualmente. 11.30 minutos comerciales. Ya volvemos.